Aquí estamos con Anaí, Alexis y Figo. Estábamos conversando con Figo de su incursión en la milicia, de cuando iba entrando en Kosovo, y pregunto lo primero, que para uno es fuerte. ¿Sentiste miedo? Bueno, don Francisco, al principio, cuando yo llegué ahí, pues no había nada, ¿me entiendes? No había comida, solamente agua y raciones que estuvimos comiendo, y al principio, pues, yo dije, wow, estoy poniendo los pies aquí en Kosovo, los primeros, y tenemos que construir todo para los que vinieran después, y no sabía lo que estaba pasando, y por lo menos, pues, decirle aquí, la infantería por lo menos habían hecho una montaña bien grande, que podíamos estar detrás de la montaña, y eso era lo que paraban las balas cuando disparaban de noche, y eso, y miedo, cuando escuchaban los disparos, mis compañeros y yo, pues, primero nos despertaban, nos poníamos los ojos así bien grandes, y al frente estaba la infantería, y después como que pegábamos el chiste, nos reíamos y eso, como para calmarnos, pero fue algo bien difícil, también a veces, pues, de momento se escuchaban detonaciones de explosivos, de momento, pero no fue algo tan grave. ¿Tuviste que dispararle a alguien? No, gracias a Dios, no. Bueno, ustedes, igual que Anaí, ustedes ya tienen el éxito musical, ella como solista se tiene que abrir paso, y a lo mejor esto de la lectura del rostro les puede servir. Doña Mónica Coppel no solamente ha escrito este libro, es una estudiosa de los rostros, dice que a través del rostro se pueden definir muchas cosas, así que la vamos a invitar, con este aplauso, aquí está Doña Mónica Coppel. Adelante, por favor. Mónica, yo quisiera que todo el público en la casa, me voy a quedar de pie en esta parte del programa, también pueda identificar su propio rostro, pero a lo mejor antes de eso sería bueno que, ya que usted ha visto a Anaí, podría hablar del rostro de Anaí. Sí, claro que sí. Bueno, dentro de esta filosofía, este aspecto de metafísica china, hay un punto muy importante del rostro a observar cuando uno está iniciando un proyecto nuevo, y esa parte es precisamente la frente, lo que acaba ella de descubrir. Justo aquí debajo de la línea del cabello, cuando existe ese brillo tan particular que tiene en este momento su rostro, es el momento de iniciar un proyecto nuevo. Si por alguna razón hay alguna manchita, o aparecen a veces sombras oscuras, la señal es, retrasa un poco ese proyecto. Ya, pero por ejemplo, después le vamos a preguntar a la gente en la casa, la separación de ojos, qué significa un dedo de separación, dos dedos, tres dedos. Antes de eso yo quisiera, si pudiéramos definir, el rostro de Anaí. Claro que sí. Anaí, voltea para acá, por favor. Miren qué obediente, ya, qué raro. Bueno, eres una chica inteligente y práctica al mismo tiempo, de repente te gana el impulso. Has ido aprendiendo poco a poco a controlar tus emociones y tus sentimientos, unos ojotes de este tamaño los hemos ido haciendo chiquitos para proteger el corazón y los sentimientos. Tu nariz habla de una tenacidad férrea, cuidas muy bien tus ingresos y tu dinero, eres muy administradita, tienes una buena columna vertebral, tienes mucha tenacidad, pero vuelvo a lo mismo, te gana el impulso, me lo dice también esta parte de tu rostro. Tú naciste para cantar y para hablar definitivamente. Bueno, todos los que están aquí... Déjeme preguntarle entonces, ¿qué significa que cada uno en la casa se puede poner un dedo aquí? Yo creo que estoy separado dos dedos. ¿Qué significa separar los ojos un dedo? Bueno, lo de la separación que tiene un ojo con el otro tiene mucho que ver con la actitud, en lo emocional de las personas. Cuando cabe un dedo entre las dos cejas, habla de una persona impulsiva, rápida. Cuando tiene dos dedos entre las dos cejas, quiere decir que es una persona más estable, más equilibrada. Y cuando son tres dedos los que caben entre ceja y ceja, es una persona que tiende a vivir en su propio mundo, tiende a ser ambiciosa, pero no se preocupa por los demás. Ya cuatro dedos es marciada. No, ya cuatro dedos ya no tiene ceja, ¿cierto? Cuando tiene los ojos grandes. Los ojos son el espejo del alma, son los sentimientos. Además se asocian con los riñones. Los ojos grandes, como le mencionaba yo ahí, hablan de lo que siente su corazón. Las personas que son muy sensibles son de ojo grande. Cuando quieren proteger sus sentimientos, los cierren. Fíjense, esto les ayuda mucho a entablar canales de comunicación cuando están negociando, cuando están con una pareja o con sus propios padres o gente de su familia. Cuando tienen los ojos abiertos, hablen con ellos en términos emocionales para entrar en ese mismo canal de comunicación. ¿Y qué dice el rostro de Alexi? Yo brillo por todos lados, yo brillo. No, definitivamente. Pero cuando te digan lo que quiere decir tu divina cabeza, vas a ser el más feliz. Eso habla de sensualidad en un hombre y riqueza. Parece que por eso se fue de la casa a Filadelfia. Definitivamente, sí. Sin embargo, sus ojos son más pequeños. Él cuida y protege mucho sus emociones. No deja entrar tan fácilmente a los demás hacia el interior. Tú tiendes a ser muy fértil en todo lo que inicias y eres demasiado sensual. Buscas mucho la sensualidad. Tus labios lo indica. ¿Qué significan los ojos almendrados? Los ojos almendrados hablan de una persona que es suspicaz, que es inteligente, que es audaz. Es alguien que te puede hacer trampas para conseguir lo que quiere obtener. ¿Y qué significan las cejas juntas cuando están completamente su junta? Las cejas juntas hablan de una persona que puede llegar a ser muy violenta, que se enoja con mucha facilidad, pero puede llegar a golpear a otras personas y agredirlas. ¿Y las cejas como las mías, las anchas? Hablan de una persona muy decidida, muy firme, que sabe lo que quiere y siempre va detrás de ellos. Es difícil hacerlo cambiar de opinión cuando ella decidió algo. ¿Y el rostro de fido? Tú tienes un rostro bastante especial. Es un rostro que indica mucha bondad, pero mucha inteligencia. Te confiesa tu inteligencia, me lo dicen tus cejas, y luego te cuesta trabajo como retomar el camino cuando ya sueltas algo. Eres sumamente emocional, lo marca en esta parte de tus ojos. Eres una persona que te gusta desmenuzar las cosas, no te vas con la primera idea. Y eres suspicaz en todo. Siempre muy suspicaz. Exacto. Exactamente así he pido. La nariz, pues la gente quiere tocarse la nariz. ¿El que tiene la nariz pequeña? La nariz tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la tenacidad que tiene una persona. La nariz pequeña habla de alguien que le cuesta trabajo lograr sus metas. Que puede tener una autoestima baja y depende mucho de los demás, del apoyo de los demás para obtener lo que busca. ¿Y la nariz diferente, la nariz grande como la mía? Una nariz grande son logros, riqueza, tenacidad y fortaleza. Indica una persona que va detrás de lo que quiere y lo obtiene. Además indica una columna vertebral sólida y fuerte y una buena situación del corazón. A ver, déjeme preguntarle por hombres y mujeres. Luis Miguel. Luis Miguel. Luis Miguel tiene, podemos decir de él algo que incluso le puede servir muchísimo al público, la gente que nos está viendo en casa. La posición que tienen sus orejas con respecto al rostro. Observen en qué parte del rostro quedan sus orejas, porque habla del éxito y a qué edad. Cuando las orejas empiezan a la altura de la ceja, como es el caso de Luis Miguel y de Anaí, indican personas que obtienen el éxito desde edad muy temprana. Incluso esto también se llega a ver en el rostro de príncipes. Cuando las orejas tienden a quedar en la posición un poco más abajo, donde empieza el ojo, son personas que van a tener éxito en la etapa de la madurez. Cuando las orejas tienden a quedar más abajo, como es tu caso, el éxito te viene más de los 50 años en adelante. Bueno, le voy a hacer varias preguntas más y seguramente ellos tienen inquietudes, la gente en la casa también.